Por eso, te suplicamos, Señor, que manifieste su bondad, salva, Señor, a todos cuando sufren la mentira y la maldad. En piedad de los inmigres, de los traídos, que somos nosotros, levanta, Señor, hasta el hecho del enfermo que no querido venir, acerca tu mano santa, tu mano bendita, entra a la casa del pobre y hace su rostro y su herida. Para el que busca trabajo, Señor, de tu fuerza y compañía, a la mujer afligida, dale salud y reposo, y a la madre abandonada, tu buenito generoso, encuentre en el buen camino, a este hijo que murió de casa, al pescador servido, y al abogado que pasa. Que el rito de mi Dios, mi profesor hermano santa, que no haya odio ni envidias, entre tus hijos peruanos, Señor, que seamos uno como tú eres, uno con el Padre, que nos olvidemos de mis padres y de odio, que nos reconciliemos, Señor, al mirarte imagen santa, que saltamos de esa posición con el deseo de amar a nuestro hermano, por más diferencia que tenga, porque contigo, porque contigo, Señor, no hay diferencia, tú con la cruz, Señor, nos demuestras que eres un Dios, que va a nuestro encuentro con los brazos abiertos, dispuesto a acoger a todos, a todos, Señor, que ayudamos a ser también, por los Herodes y el season, un instrumento de amor, que aporta el würde amar, que aporta el armenzo y el amado, que aporta el hielo que nos llama, que aporta el hielo que nos llama, por Fordará, por favor. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo